Buenos días a todos. A ver, como lo ha expresado nuestra presidenta, este lamentable fallecimiento se ha debido a una enfermedad distinta al COVID-19. El COVID-19 cuando las muertes que se presentan y lo que sabemos hasta ahora de la epidemia, siempre son enfermedades respiratorias severas. No causan con cuadros diferentes a enfermedades respiratorias severas. Es decir, el COVID-19 que ha dado positivo a la señora, la fallecida, no tuvo relación... ¿Dan cuenta entonces de que la paciente, la obstetra de salud, no ha fallecido a causa del COVID-19, sino de otra enfermedad que padecía? La hemorragia cerebral, o la hemorragia subaracnoide, específicamente en este caso, que es una hemorragia de una de las envolturas del cerebro, se debe normalmente o a la presencia de aneurismas, es decir, a que las arterias tienen pequeños globitos que se forman con el tiempo, sobre todo en pacientes hipertensos, o a que de nacimiento tenemos algunas malformaciones que hacen que las arterias y las venas se hagan como un nudo. Y cualquiera de esas dos cosas puede haber provocado cuando se revienta la hemorragia. En este caso no ha sido determinado por la evolución tan rápida que ha tenido la enfermedad y que pudimos hacerle la tomografía, y la tomografía demuestra esta hemorragia claramente, pero no tiene relación con el COVID-19. ¿Queda descartado entonces esa posibilidad, doctor? ¿Queda descartado por el fallecimiento del COVID-19? Ella es una paciente con COVID que no tiene ninguna forma severa de COVID al momento de fallecer. Ahora, otra precisión, por favor, señora Molinelli. La presidenta ejecutiva de salud se le consulta. Entonces, siendo una trabajadora de salud, las medidas de prevención que se tuvo, y si hubo riesgo en algún momento con los pacientes que atendió esta obstetra, si en algún momento corrieron peligro de verse contagiados y se tomó las precauciones. De una manera muy acertada, el director del hospital Sabogal estableció la necesidad de poner a esta paciente, a nuestra obstetra, en una zona de aislamiento, en tanto se le hiciera la prueba del COVID. ¿Desde cuándo estuvo aislada? Ella ha estado aislada desde el inicio, desde que ingresó al hospital, ¿no? Eso lo puede precisar mejor el director del hospital Sabogal. Y estuvo en este lugar recibiendo de manera adecuada el acompañamiento médico. Como vuelvo a repetir, para nosotros es una situación muy dolorosa, porque es una compañera de trabajo, y nosotros estamos comprometidos con el trabajo a diario, por eso es que estamos aquí presentes. Estamos en nuestro almacén de salud, que es nuestro almacén logístico, de toda la distribución logística, de toda la cadena logística, de materiales, equipos de protección personal y medicamentos que se hacen a nivel nacional. Entonces, si me permiten, podemos comenzar el recorrido para que ustedes mismos, el día de hoy, miren con sus ojos la cantidad de equipos de protección personal que tenemos.